Jóvenes, ¿qué más sabemos? Vamos a bajar un poco de la electrónica de proteínas. Bien, ¿de qué trata principalmente? Nos traímos dispositivos anteriores de componentes eléctricos, 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 aparte que se supone que hayan llevado a los circuitos, pero ahora vamos a hacer una serie de prácticas que pongan al mejor entendimiento la aplicación principal, la aplicación científica, el diseño, mejores técnicas de diseño. ¿Cómo sirven estos componentes eléctricos? A ver, entonces, principalmente aquí vamos a ver que tenemos consumo de los equipos, ¿no? ¿Cómo consumen los equipos? Esto para ver, para hacer algunos experimentos, no equivocarse sobre todo. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado principalmente es la resistencia, si despejamos, la resistencia es el voltaje entre el amperaje, ¿no? Entonces, esto de aquí principalmente son equipos de baja potencia, 12 voltios que consuman miliamperios, ¿no? Tipo el argomino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el número con 5 voltios, 3.3 voltios, y aquí la platita también está grabada, ¿no? Como consumen las salidas del argomino, ¿no? Ya, entonces, esos son los dos, sino otros tipos, ¿no? Las mismas computadoras personales o los laptops son de baja potencia, ¿no? Más que consumos, no se diría potencia o baja potencia. Necesitan poco amperaje para funcionar. Entonces, lo que tenemos aquí es que 10 computadoras consumen aproximadamente 1 ampera. Ya, entonces, por lo general, entonces, en lo que es electrónica, este, ¿no? Se habla de mini amperios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, justo esto también compartía con mis compañeros de diseño de redes, porque una red LAN en una sola habitación tiene un switch. Aunque ese switch, este, no cisco, dependiendo del consumo general, sí puede consumir de 1 a 8 amperios, o sea, ojo, ¿no? Necesitan bastante, necesitan más potencia. Es que, es que, hay mucho tráfico en la red, la gente está, estoy trabajando con el tiempo, esto nos va a necesitar hasta 8 amperios. Bueno, si necesitas puntos de acceso alámbicos, router. Ya, entonces, un router modem y, bueno, que las, que los anchuras estén limitados, ¿no? Para las 10 computadoras, eso sería el, en los que, no, el interaccionado, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar con el sistema. No, pero, bueno, ojo que, en las bases, este, no te vas a emocionar en hacer un cableado en la red, ¿no? Sin que haya, juntos, en los equipados, los equipos, ¿no? Bien, pero, por ejemplo, si una red es más grande, por ejemplo, para ir a una comunidad de sistemas, porque estos equipos, este, ya, prácticamente, servirían para administrar toda la, toda la red de la universidad, ¿ya? Pues ahí te obligas, switches de acceso, switches de distribución, ¿ya? Estos son la, lo que ven a la izquierda es un port switch, ¿no? Administra toda la red de la universidad, un campus universitario, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ya nace la idea de Watt. Ya, lo que hemos visto hasta ahora, solamente son, este, la ley de Ohm, esto es Watt, que significa voltaje por amperar. Entonces, según los datos técnicos, entonces, ¿qué sucede? Que, eh, este core switch, eh, administra 6.000 watts, no administra, no consume 6.000 watts, eso tiene bastante potencia. Entonces, si sacamos, ¿qué? Necesita un voltaje de 220 voltios, despejamos, y, entonces, eh, necesita 27 amperios, ¿ya? 27 amperios. Entonces, prácticamente, por 10 computadoras, ya, como consume, necesita la potencia de 270 computadoras aproximadamente. ¿Ya? 10 computadoras normales consumen 1 amperio, entonces, este, el port switch consume aproximadamente 70 computadoras, ¿no? Entonces, lo que consumirían, consumen 70 computadoras. Entonces, ahora, la conexión a domicilio, este, aproximadamente son 10 amperios. ¿Ya? ¿Ya? Nada más. La conexión en el coste son 80 amperios. ¿Ya? Entonces, core switch, bueno, los HP, más o menos, se supone que deberían consumir la tercera parte de los equipos Cisco. ¿No? Esto es en los, en los equipos de, ¿no? ¿No? Lo que han visto ustedes, porque administra todo, este, el bajón de la, de la red, ¿no? Es decir, todas las conexiones de la, de la universidad. A veces sería un port switch. Sin embargo, también tenemos fichas de distribución y acceso. ¿Ya? Hemos visto que, tranquilamente, de 1 a 8 amperios, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eh, cuando estaba viendo una compra de equipos, entonces, decía, la gente de HP, dijo, no, nosotros consumimos los mismos electricidad, nuestro color, porque son los más ecológicos. Pero eso es solamente el port switch, ¿no? En el que administra toda la red, ¿no? El bajón de la red. Pero el cambio de switches de acceso y distribución, sería que, este, no, no había, sería que no había tanta potencia. ¿Ya? Entonces, no, entonces, mejor dicho, consumían un poco más, ¿no? Ahora, haciendo los cálculos, etc., por ejemplo, para todo un edificio, entonces, tiene un poco más de potencia. ¿Ya? Listo, pues ahí, más o menos, ¿no? No sería la evaluación, si necesitas 40 switches en una sola, en un solo pabellón, en un edificio de 10, ¿no? 15 pesos, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado sobre eso, ¿no? Porque ahí viene la anécdota, yo no digo que se fue a Alemania a comprar una máquina, ¿no? Para su imprenta en Juniaca. Pero, ¿qué sucede? Que la imprenta necesitaba tanta potencia, ¿no? Que incluso los 80 amperios que te daba el poste no alcanzaba. No, 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 no. Yo tampoco les puedo decir, este, cuánto en sí, cuánto en sí necesitaba su equipo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a veces, hay que saber leer las aplicaciones técnicas. No hay que meter la pata, ¿no? Porque, por ejemplo, si se hubieran comprado FUN, este, switches HP, por ejemplo, para un edificio, y la red de datos, como hemos dicho, la red eléctrica no hubiera estado preparada para tanto, este, consumo de energía, que no hay ni que nada, ¿no? Si hubiera cerrado, si hubiera sobrecalentado la red eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Como digo, que tenía la imprenta, ¿no? A las finales, nada podía alimentarse en un tanto de uso. Y, entonces, la gente de eléctrica dijo, es que, en todo caso, aquí en tu empresa tenemos que colocar un mini central en eléctrico. ¿Ya? Para que te pueda dar solución por la electricidad, ¿no? Pero electricidad nada más, pues, ¿no? Es bueno, claro, es lo que necesita, ¿no? ¿Ya? El problema era que, ¿cuándo le iban a dar? Cuando tenían tiempo. Ya había pasado un año y la offset, la máquina para imprenta, estaba botada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, ¿qué sucede, no? Ya hemos visto que, por ejemplo, los arduinos son equipos de baja potencia, ¿no? Entonces, dije, mire, yo quiero que haces un reconecedor de iris, o arduin, o de repente raspe de aquí, y de acuerdo a eso va a abrir o no va a abrir la puerta, ¿no? Entonces, una puerta necesita más potencia para ser abierta, ¿no? No sin promover, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una, por eso la charla de esta clase, ¿no? Esta impresora me la compré en Lima, ¿no? Pero es una característica rara, hasta ahora está funcionando, ¿no? Le costó baratito, 40 dólares. Había que se me entiende, desde 2006, allá en Estados Unidos. Entonces, pero, sin embargo, dice esto en la parte posterior, montaje 110 voltios, ¿no? Y tiene watts, 800 watts, ¿no? Entonces, esto sí está pronto, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, lo chistoso ahí es que necesita 8 amperios, ¿no? Cuando está en pleno funcionamiento, tranquilamente está jalando una luz de 80 computadores, ¿ya? Lo otro chistoso es que una vez conectado a la toma corriente, etc., necesita que la electricidad baje, ¿no? Es decir, como hemos dicho, necesita más potencia, ¿no? Bueno, a 110 voltios, pero necesitarías más electrones, ¿no? Más amperios. Y ahí, ¿no? Aquí tenemos un transformador. Bueno, pues ese transformador, por ejemplo, lo que hace es justamente bajar de 220 a 110 voltios y dar una potencia de 800 voltios, ¿no? ¿Ya? Un estabilizador normal no te va a dar, no te va a dar eso, ¿no? Ingeniero, yo he conseguido un estabilizador de 220 voltios, ahora vas a conseguir un estabilizador de 220 voltios, ¿no? Pero que pueda jalar hasta 8 amperios. Otro dato importante. Alguna vez, esto también es importante. Por ejemplo, son las características del cable Indeco para las conexiones internas, ¿no? De la red eléctrica, ¿ya? Este es uno de los más reputados en Perú. Pues aquí dice, ¿no? El amperaje, ¿no? ¿Cuánto amperaje se aporta, no? 14 operios, 24 operios, ¿no? Por eso también los no estrictos, que cuando vienen a hacer, este, un hilo en el piso, ¿no? O sea, a todas las amigas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que un amigo, el papá de un amigo, este, se ha informado, pues, ¿no? ¿Ya? A ver. ¿No? Entonces, este, para sus equipos necesitaban esto, estos, estos alamos, ¿no? Para entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, no? Ya hemos dicho, ¿no? Que son 14 amperios los que necesita, los que puede soportar un alambre, ¿no? Entonces, por ejemplo, un primo estaba haciendo estudia de ingeniería química, estaba haciendo unos experimentos, ¿no? Pero estaba haciendo experimentos, pues, con cables eléctricos delgaditos, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Simplemente esos cables eléctricos en la chicharra, pues, ¿no? Eran unos instrumentos, ¿no? Pues, ¿tú quieres saber qué experimentos voy a realizar? De mucha potencia, entonces, necesitaré un diámetro de 1.36, 1.74, ¿no? Por eso dice, ¿no? En amperaje aquí, 30, en aire, en 24 amperios, etc. ¿Ya? Entonces, nuestros arduinos, nuestros equipitos de baja potencia, puede ser un aspecto también, ¿no? Van a necesitar de, este, elementos que puedan trabajar con mucha potencia, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? A ver, aquí, por ejemplo, este señorcito, que ven a la derecha, se llama relé. Relé. Pues, este relé va a estar instalado a la... Eh, no. Va a ser nuestro, nuestro switch entre este foco, por ejemplo. Puedes encender un LED en arruino, sí, pero con sus cinco voltios que salgan de aquí, no vas a poder prender un poco. Lo vas a poder prender un poco, ¿no? Menos, ya les he dicho, ¿no? Este, mover elementos pesados, ahí necesitas motores de máximo consumo, ¿no? De más consumo. ¿Ya? Pues, vuelvo a repetir, miren, por ejemplo, estos cablecitos delgados, pues, esos cablecitos no vas a, no vas a mandarte a... No, esto ya tiene que ser, este, un eco, ¿no? Esto es, los de la izquierda, los de la izquierda sí pueden ser delgaditos porque están mandando señales principalmente, eh, aquí cinco voltios, nada más, ¿no? Ya, este es el 10, este es el PWM, significa esa, esa N, ¿no? Esa N ahí. Ese significa PWM, es decir, que puede cambiar, ¿ya? Y el otro está a tierra. Pero, ¿qué sucede? Este, este, esta circuitería está a la red eléctrica, en la red eléctrica, entonces, esta señalcita de cinco voltios con el de diez voltios, este, lo que hacen es activar las señales de salida, ¿no? Que están en conexión aquí, y decirle cuánto puede manejar este relé. Este relé, si ustedes ven aquí, dice diez amperios. Puede manejar portaje de 250 voltios, 30 voltios, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues aquí a la derecha, aquí a la derecha, ustedes pueden ver las patas que van a recibir cinco voltios desde el arduino, ¿no? ¿No? Este, que te permitan tomar una decisión, que te permitan que a través de estos tres, ¿no? Se pase electricidad, ¿no? Electricidad de, de alta bateaje, de más bateaje, ¿no? ¿Listo? Entonces, así vamos a poder tener un foco, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, estos cables son delgaditos, no hay problemas, pero estos ya tienen que ser más gruesos, y hay que ver las especificaciones técnicas, hasta cuánto, de alta bateaje pueden soportar. Por lo general, este, como les digo, en Perú es Indeco, ¿no? Es mejor de los cables, hay cables chingos, etcétera, pero no se recomienda. Entonces, para un cable decente de Indeco, más o menos, se soporta 11 amperios, ¿no? Más o menos lo suficiente para 220 computadores, ¿no? Ya les dije, ¿no? Y eso también, a ver, aquí, ¿qué más tengo, no? Ah, por ejemplo, estos, ¿no? Este es un conjunto de relés, esto para trabajar con elementos de potencia, ¿no? Este, hacer funcionar motores y motores, etcétera. Lo que sería una línea de producción, lo que sería una línea de producción. Ahora, ¿ya? Otros elementos. El piristor. Lo que en electrónica de baja potencia es el transistor, que trabaja con 5, 12 voltios, que te permite ganar potencia, etcétera. Eso es, este, ¿no? Esos son elementos electrónicos de baja potencia. Sin embargo, si necesitas trabajar con 1 amperio, ¿no? 10 amperios, etcétera. Con 110 voltios, 220 voltios. Entonces, necesitamos trabajar con, con tiristor. A ver, aquí, las diapositivas. Este, me he olvidado de añadir, ejemplo, aquí, vamos a hacer, ¿no? Justamente, los cables, ¿no? Los, los mecánicos, ¿no? Los maestros, también, en Carlos. Por lo general, siempre se quejan, ¿no? De que hay este alternador de auto, ¿no? Alternador de moto también, ¿no? Ya, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, este elemento que existe en el esto, en el auto, con la, con el motor, con el motor gasolina, que es que esto se puede, esto, mediante esta correa, ¿no? Aquí, ¿no? Mediante esta correa, aquí, amarrado la correa, aquí. Entonces, podemos generar electricidad, ¿no? Ya. Ya. Ahí. Ya. Ahí. Bien. A ver continuando, joven. ¡Jámenes! Pues que vamos a parar. No? Entonces estamos hablando, de como, este, los límites de potencia. Ya. digamos por ejemplo alternador de auto la gasolina el control le va a hacer que girar en los componentes aquí le podemos colocar una corredita se puede hacer con una hidroeléctrica para que este señor para que este alternador pueda generar electricidad en todo el carro para los diferentes componentes este señor más o menos trabaja 11 amperios entonces muchas personas les comentaba que a veces los mecánicos se quejan pues porque se aventuran pues vienen a colocar este cablecito de protobus como ven aquí a la derecha cablecitos de protobus se aventuran la gente a colocar entonces se van a hacer a tomar en la casa si se pueden aventurar a explorar un poco esto de aquí el alternador entonces le puedes colocar esta electricidad hacerlo funcionar ¿no? el motor y lo que va a hacer va a generar electricidad ¿no? con el ordenador de dios tiene que ser tiene que conectar pues este cable de mejor calidad en Perú es indecor pues ¿no? con los humos este soporte pues 11 amperios lo que justamente genera el alternador ¿no? incluso en Estados Unidos con algunos motores de de Lutonhead ¿no? pues como estas estas motos famosas las Harvey Davids ¿no? algunos agarran ya y le hacen un motor este aprovechan al alternador de la moto este lo conectan a una serie de máquinas movimientos etcétera ¿no? que le da un uso bastante interesante ¿no? al alternador de las motos ¿no? incluso pues va a construir menos ¿no? sería que menos todavía ¿no? para una de estas ¿no? pues esto todavía pues este es un motor de 3.000 ¿no? ahora viene de 1.500 centímetros cúbicos 2.000 2.500 es una 4.4 ¿no? pero es una en una motocicleta pues tienes 2.500 centímetros cúbicos entonces necesitas menos menos combustible para generar ya no generarás 11 frenos pero generarás 12 frenos que es más que suficiente dependiendo de la máquina entonces la máquina tienes que fijarte sus características su potencia ¿ya? no va a ser que después del pato de electro ya sabes que compañero aquí necesitamos colocar para que atienda tu fabricita necesitamos colocarte una nueva este una nueva una mini central electric ¿no? cuando no tengo tu infestión esta la información que haces en tu máquina para botar otra otro consejo también aquí este por ejemplo tenemos un transistor este es un transistor de baja potencia está quemando lo que he visto en semestres anteriores es que a los chicos por ejemplo se les dice se les dejaba este el proyecto del seguidor de líneas ¿no? hacer un seguidor de líneas entonces ¿qué sucede con el seguidor de líneas? que necesita transistores puedes hacer la punta de transistores normales con un seguidor de líneas ¿no? pero los chicos andan se ha quemado se ha quemado con estos transistores ¿no? donde conseguir transistores hasta Juliaca es un problema ¿ya? hasta Juliaca entonces este entonces ¿por qué? ¿no? porque justamente estos transistores tienen polaridad es decir tú no puedes colocar como te da la gana tienes que colocar ¿cuál va al positivo? ¿cuál es el negativo? ¿ya? entonces algunos estudiantes con poca experiencia no se fijaban entonces que a última hora del semestre la última hora del semestre van a estar correteando por transistores pues la gente electrónica en sistemas tiene católicos finalizando el semestre no encuentran estos transistores ¿no? ya ¿qué más entonces? bueno yo por las cuestiones de pandemia no se les está exigiendo ¿no? algunos proyectos físicos no podríamos tener donde presentarlos pero yo sé que de repente alguno de ustedes ya les he dicho la recomendación es siempre quedarse en casa pero seguramente que alguno pueda salir por ahí va a tener conseguir sus componentes con mucho cuidado siempre este lavarse las manos ayudar a la casa presentarse todo y no quiero porque estoy quemando componentes estoy embalarando cosas ¿ya? entonces fíjense la potencia que necesita cada cada componente cada equipo ¿no? y la polaridad que estos tengan principalmente en los transistores todos financieros con condensadores que ven con polaridad hay otros condensadores que no necesitan bien jóvenes no necesitan go go